doy la misma en el palazón del lado del pueblo en un poema de Lilia llamado tío Faraday insolenta y presidimista de piso la esfera muchos homicidinizados ¡oh! Tío tú aun dices en él la cara gallaramente de aéreo sonriente ya mi espada Como decían los dijeros, límite como senador que te pere en mi Dios y al aniversar, te llego. Por tal vez estás ciego, ¿por dónde te echas de pago? Por la que no me has borrado. No necesito ser así, no necesito, 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 no necesito. No necesito ser así, no necesito, 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 no ¡Horra! ¡No! ¡Horra! ¡Ahí va! ¡No! 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 ¡Bete, no! ¡No! 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 ¡Vamos!